Vamos al partido del domingo, España-Brasil, hay en este momento un favorito. ¿Qué oportunidades tiene Brasil de desafiar a España que viene de ser campeón del mundo, campeón dos veces de Europa? El favoritismo de España se mantiene, se ha mantenido, cuando hay equipos como España o como Brasil en su momento, el favoritismo se mantiene hasta que pierda, o incluso hay veces aún perdiendo, porque hay veces pueden volver a jugar Brasil-Holanda en Sudáfrica y Brasil puede volver a ser favorito. El aspecto está en que España por su juego, por sus hombres, por el dominio que tiene de ese tipo de manejo, y Brasil la ventaja más grande que yo le veo es la banca, o sea, no las reservas. Es el mismo caso que le pasó al Barcelona cuando llegó el momento del mismo Paris Saint-Germain y el Bayern. El Barcelona no tenía gente de peso, el Real Madrid sí tenía gente de peso para voltear un partido, pero no lo tenía el Barcelona. Aquí las bancas juegan mucho y por eso es que creo yo que si alguien hizo falta en Brasil es Ronaldinho. A pesar de todo el respeto y cariño que hay por Cacá, pero Ronaldinho con el minero había demostrado que estaba en forma física, de que era un hombre también todavía con la claridad necesaria, con la destreza, lo había demostrado aquí en el torneo de la CONCACAF. Así de que digo, oye, ¿por qué no Ronaldinho? Yo veo que están abiertas las puertas para que Ronaldinho regrese. Brasil necesita un hombre de cerebro que aquiete, que le saque más provecho a una delantera que es muy buena, la de Brasil. Yo, el partido con España, ¿cómo se espera? Hoy decían en algunos análisis que la marcación de Italia es única. Bueno, la marcación de Italia se vio movida frente a Brasil, o sea, no por los cuatro goles que permitieron, sino en general. El asunto del medio campo italiano, bueno, sobre todo cuando tenés a Pirlo y tenés a De Rossi, es un medio campo muy productivo y muy ágil, muy de contención. Pero el equipo de Brasil está pasando rápido por el medio. La pregunta es si lo van a poder volver a hacer. Es difícil. Tuvieron problemas con Uruguay. Tuvieron problemas no de pasos por el medio campo, sino de entendimiento. Brasil no supo llegar. Estuvieron mucho por abajo y todos sus pases eran interceptados. Maniobras a media distancia no dieron resultados. No tienen como España la capacidad para moverse en maniobras cortas, porque no la tienen. También dependen mucho de la apertura, Neymar por una raya. ¿Cuánto depende Brasil de Neymar? Bueno, la importancia de Neymar es que cuando él recibe la pelota o él por la raya izquierda, cobre una gran importancia. Pero Brasil recurre mucho al hombre que tiene y que abre juego por ese sector. Pero también tiene un campo enorme porque tiene a Alves, que es un hombre que los laterales de Brasil son importantes por la capacidad que tienen de subir. Ahora se atreverán a hacerlo con España. España no tiene tanta capacidad de contragolpes como la pueden tener Uruguay e Italia. La capacidad de contragolpes, digo, contragolpes de esos rápidos, de esos que en dos golpes están ahí adelante. Bueno, Italia hizo un contragolpe, terminó con un taco de balotelis, una maravilla. Una pelota de atrás, balotelis, un tacón, pelota y gol. O sea, ese tipo, o sea, las puede hacer, pero no es su estilo. O sea, el estilo, creo que el estilo, ahora España es favorito. O sea, no le vas a ganar posición de balón porque Brasil en el medio lo va a perder. Busqueda atrás, Xavi, Iniesta, pues no tiene por el lado derecho y hoy se vio. Arbeloa, pues no es un hombre de proyección. Por el lado izquierdo, Alba dejó mucho atrás y ahí sí hay que tener mucho cuidado porque Holt va a ser un problema bien serio por esa banda. Entonces, como hoy lo fueron también para Jordi, no es tan fácil el partido, por supuesto. Ahora, esta copa es más importante como calentamiento de los equipos previo al Mundial o de la organización, en este caso del país sede, Brasil, de sus estadios, de su sistema, que por cierto, pues ha sido quizás la otra gran noticia de esta copa, más allá del fútbol, que es el estallido de una gran crisis política y social en Brasil. ¿Qué es lo más importante? ¿Es el calentamiento de los equipos o es el sistema para el futuro mundial? Esta copa comenzó como en broma, pues no una copa seria. Pero cuando de repente la FIFA, porque tiene mucho sentido, no solo de lo comercial, sino de lo práctico, fueron a decir, esto es una preparación para saber cómo están las ciudades, cómo está el país y además aprovechar con esto de los cambios, darle dimensión a los ganadores de confederaciones de Haití. Pues, ¿qué vino a hacer aquí? Uno quería ver a Holanda, quería ver un equipo de esos niveles, en la misma Inglaterra. Pero el aspecto fundamental es la organización, cómo está el país un año antes. Un año antes daba lugar a correcciones y Brasil le ha pasado el examen, en general, sobre todo a los estadios. Donde nos ha pasado es en que se van a controlar la situación social. Que por cierto, ya se está hablando de que para este domingo se va a preparar una serie de expresiones, manifestaciones, protestas. Yo creo que ya, es decir, la pelota está en la cancha de la gente, está en la cancha del pueblo brasileño, que es el que va a decidir lo que quiere hacer con ese mundial. Sí, por lo menos solo queda una fecha y un año para resolver problemas. Por lo menos hay un interés en tomar en cuenta todo lo que está pasando en el aspecto social. Pero fue experimental esta copa, siempre es experimental. Desde el punto de vista de la competitividad, no ha sido tan importante. Claro, ver a Brasil y a España, era lo que pensábamos hace cuatro años. Se atravesó Estados Unidos, entonces Estados Unidos era con Brasil a final. En Sudáfrica. Claro, Estados Unidos le gana a España, contrató y le va ganando a Brasil 2-0 en la final. ¿Antecedentes recientes de Brasil-España, de este España con Brasil? Solo en amistosos. No han tenido así, choque. Pero no es lo mismo en amistosos. Pero es importante para ambos medirse futbolísticamente. Yo pienso que ningún equipo tiene el material humano que tiene España. España está atravesando un momento estupendo en lo que se refiere a producción de valores. Hoy mismo, pues todos los que salieron, o sea, Mata, Navas, todos son gente. Navas acaba de ser contratado por la Premier, Navas-Mata juega en la Premier, Torres que fue sentado desde la Premier. Entonces los otros son figuras en España. España tiene una producción de valores que lo hace favorito sobre cualquier equipo. Gracias Edgar, veremos qué pasa este domingo en la final Brasil-España. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Gracias. 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 Gracias.